En Cámara Lenta Técnicas secretas de los deportistas Hola, soy Andrés, integrante del equipo de natación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Estamos en el natatorio provincial, los invito a ver mi práctica de estilo pecho en Cámara Lenta Cuando subo al cubo de partida, experimento la emoción de un nuevo desafío En el instante en que impacto en el agua, el exterior desaparece En la técnica del estilo pecho, es importante el tiempo de deslizamiento Para eso, tengo que bajar la cabeza cuando los brazos van adelante y la cadera sube un poco con la patada También es esencial tener suficiente fuerza en el tronco para mover tu cuerpo desde la posición de patear Hasta la posición de deslizamiento perfecta y hacerlo otra vez En la natación no hay trucos, solo esfuerzo y constancia en la práctica Mi meta ahora es superarme para alcanzar nuevas marcas Es pasión, la mirada universitaria del deporte